Hola chicos, bienvenidos a este reto de 5 días, donde cada uno de mis alumnos va a hacer mil dólares en una cuenta de trading que les vamos a entregar. Así que hoy me acompaña, dime tu nombre por favor. Rodrigo Izaguirre. Mi nombre es Ananio Lorca. Joel, Joel Resinos. Michelle Lorenzaja. Sí, mi nombre es Eduardo Yerande y vivo en la ciudad de Miami. Así que hoy me acompaña Onan, que es uno de nuestros alumnos que ya son rentables, donde les voy a enseñar a Jessica a ganar sus primeros mil dólares. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo logramos o no lo logramos?